tenemos noticias de venezuela última hora mucha atención la operación militar de eeuu promete el fin del régimen de nicolás maduro nicolás maduro se queda sin opciones la última fue una carta desesperada al pueblo norteamericano le pido a los estadounidenses con el corazón en la mano que no permitan que su país se vea arrastrado una vez más a otro conflicto interminable pero esta vez más cerca de casa así lo dijo nicolás maduro pero esa estrategia no ha dado resultado ni siquiera los estadounidenses están pensando en lo que vaya a sucederle al régimen de maduro todos están a favor de que venezuela debe ser libre el régimen cubano ya no sabe qué opciones darle a maduro una vez que eeuu se dispone a realizar una operación no para hasta lograrlo ya han dicho que es lo que quieren hacer es detener a nicolás maduro analistas en crisis aseguran que el operativo será el mayor que nunca ha visto la región y es que en una reunión del comando sur el almirante creyfeller sobre el bloqueo naval a venezuela habría dicho que la marina de eeuu estaba preparada para hacer lo que sea preciso y había dicho que esto tenía que ser una combinación de operativos certeros y con acción militar creyfeller añadió no de voy a detallar lo que estamos planeando y lo que estamos haciendo pero estamos listos para implementar decisiones políticas y estamos listos para actuar y así es el comando sur se prepara también para lo que sería una ayuda humanitaria y una transición como habrían dicho el día después de maduro la acusación de tráfico contra nicolás maduro ha encendido el operativo con un objetivo que sería la captura de maduro esta operación diseñada por el comando sur podría también tener algo que ver con drones y con operativos de extracción para sacar a nicolás maduro de miraflores básicamente es sacarlo del escenario para que esto sea el inicio de la caída del régimen y por ende inicie la transición cuando podría hacer eso esta semana podrían iniciar el operativo cuando lleguen los buques destructores de eeuu al caribe de costas venezolanas maduro será detenido ya sea con una operación de marines realizando una extracción quirúrgica o por el uso de los drones la misma suerte puede correr otros como diosdado cabello o tarek el aysami los fiscales de florida y nueva york donde presentaron los cargos están esperando simplemente que sean detenidos para juzgarlos y meterlos en prisión díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal a a a a a a